En los años 30, Howard Eichen, basándose en los estudios de Babash, construyó una máquina a la que llamó Mark I. Fue la primera de una serie de máquinas Mark que inauguraron la pregeneración de ordenadores. Mark I era un gran armatoste de 15 metros de largo por 2,5 de alto que pesaba 2 toneladas. Estaba formado por 250.000 piezas y por su interior corrían 800 kilómetros de cable. Mark I funcionaba combinando la electricidad y la mecánica a base de unos interruptores llamados relés. Fue la primera máquina de propósito general capaz de ser programada. El sueño de Babash se había hecho realidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial puso de relieve la necesidad de contar con grandes instrumentos de cálculo. El primer ordenador electrónico estaba a punto de ver la luz. Fue construido en secreto por el gobierno de los Estados Unidos y su presentación en sociedad no tuvo lugar hasta 1946. Lo bautizaron como ENIAC y fue la primera máquina de propósito general completamente electrónica. Con ENIAC nació la primera generación de ordenadores. Los ordenadores de la primera generación funcionaban con unas lámparas llamadas válvulas de vacío. Tenían un inconveniente. Necesitaban miles de piezas y ocupaban mucho espacio. Por eso hoy se los conoce como la generación de los dinosaurios. En 1947 se patentó un invento que sustituía a las válvulas de vacío. El transistor. Era mucho más pequeño y mucho más potente. Y permitió fabricar ordenadores mucho más rápidos, mucho más manejables y mucho más baratos. Desde entonces, el tiempo de proceso de las operaciones ya no se mediría en segundos, sino en milisegundos. La implantación de los circuitos transistorizados dio lugar a la segunda generación de ordenadores.